Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Falando de Saúde. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy distinto y que creo que a todos nos va a sorprender. Tenemos a dos invitados, al doctor Jorge Valdés, cirujano plástico, estético y reparador de la clínica Valdés en H.M. Rosaleda. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola, María. Buenos días. Y también tenemos a un preparador físico, André García. Y se preguntarán, ¿pero qué hace? Lo vamos a saber muy pronto. Buenos días, André. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, en este caso vemos a Medicina y Deporte juntos por una buena causa. Es un plan que se llama Plan Apoyo Salud. Actívate del que nos van a hablar. Doctor, ¿cómo surge este Plan Apoyo Salud? Esta idea, ¿no? Bueno, la idea surge básicamente de un cierto tipo de cirugías, principalmente a la liposucción, pero también hay otras, en que la gente que se hace una liposucción, en particular, por ejemplo, imagínate que tenemos un Michelin en un sitio determinado. Realmente, cuando la paciente se someta a la liposucción, le gustaría mantener ese resultado. La liposucción es una técnica que consigue un resultado bastante estable, pero sí que había una demanda por parte de las pacientes de decir, ¿qué puedo hacer? Después de operada, además, es un momento de la vida que está la paciente muy motivada a poder hacer cosas y aportar, no solo a conservar el resultado que ha conseguido, sino incluso a mejorar más. No olvidemos que, en realidad, cuando una persona se interviene y se hace una liposucción, una reducción de pecho, una ginecomastra, cualquier tipo de estas cirugías, lo que quiere es estar mejor físicamente. Entonces, si ya que ha conseguido el primer empujón con la cirugía, podemos ayudarla a no solo mantener el resultado, sino mejorarlo, tanto en el peso, como en el estilo de vida, como en la salud, al fin y al cabo, pues es una ayuda grande. Obviamente, un cirujano plástico no está capacitado para poder guiar a la paciente por el camino correcto, a menos que colabore con un profesional como André. Y ahí entra, André, ahí entra tu parte, porque lo que está claro es que incluso cuanto mejor preparada llegue la paciente a la intervención, mejor, ¿no? O sea, no se trata solamente de un trabajo a posteriori, pero si podemos hacer algo antes, mejor. Evidentemente, hay muchas pacientes que mejor practicaban ya actividad física de una forma regular, bueno, pues ahí ya tenían un trabajo hecho, entonces simplemente cuando se someten a la intervención quirúrgica, pues mejoran ciertos aspectos. Pero sí que es verdad que hay otras pacientes u otros pacientes que no practicaban actividad física. Entonces, con este plan de apoyo de salud, en el preoperatorio lo que intentamos es reforzar un poquito, con determinados ejercicios muy específicos, evidentemente teniendo en cuenta el bagaje de entrenamiento, las capacidades de la paciente, pues de reforzar ciertos aspectos de su condición física para que puedan, digamos, enfrentarse a esa intervención de una mejor forma, digamos. Claro, porque sobre todo cuando uno se somete a una intervención de cirugía estética, lo que quiere, está muy claro, es verse bien y mantener ese resultado, ¿no? Como decía el doctor, el paciente ahí está muy motivado, pero no puede hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Es importantísimo hacer los más adecuados. Sí, sobre todo en el posoperatorio, es decir, ahí siempre las, digamos, las pautas las marca el doctor, a nivel de, en tanto en cuanto, cuándo puede volver a retomar actividad física, cómo se encuentra en el proceso del posoperatorio, entonces, los ejercicios o el programa de entrenamiento es muy sencillito, va orientado a volver a ganar movilidad, amplitud de movimiento, volver a reforzar la zona media, digamos, de una forma muy progresiva y con un incremento de la intensidad también muy progresivo. ¿Para qué intervenciones, doctor, está orientado, no? Bueno, hablaba de una liposucción, ¿no?, de una ginecomastia incluso, de una reducción de pecho, pero, ¿es válido para otras cirugías, como, por ejemplo, un aumento de mamas? Claro, bueno, en general, ahí ya no tanto, ¿no? Nosotros, digamos, que lo incluimos como parte del tratamiento en estas que han nombrado, la dominoplastia también, luego, efectivamente, bueno, hay pacientes que lo solicitan, ¿no? Algunas pacientes, cuando hacen un cambio en su cuerpo, por ejemplo, un aumento de pecho, básicamente lo que quieren es eso y nada más, se encuentran bien con el resto de su cuerpo, no quieren nada más, no lo necesitan, entonces, ahí no. Pero sí que hay alguna que, como parte de esta, de esta, hay veces que la paciente se opera, está adquiriendo una nueva imagen, ¿vale? Y esto es un método también de mejorarlo, ¿no?, tanto la imagen corporal como la sensación que tienes de bienestar físico, pues, es un momento que también hay gente que lo busca. O sea, si lo busca, a pesar de no ser este tipo de cirugías, pues, también se lo ofrecemos, lógicamente. No, sobre todo porque cuando una persona ya en el postoperatorio, ¿no?, y le empieza ya a ver resultados, no sé si luego empieza a verse otros defectos que en ese momento, ¿no? Y dice, pues, esto a lo mejor, incluso usted como médico puede decir, no, pues, esto con un poquito de deporte, ya está, no hay que hacer nada más. Claro, efectivamente. No hay por qué intervenir, ¿no? Y entonces, ahí, supongo que, ahí André también puede seguir trabajando, ¿no? Efectivamente, y hay pacientes que incluso en la primera consulta se le indica que lo mejor para ella no es la cirugía. Bueno, eso está muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. A ver, como preparado físico, tengo que subrayar el compromiso del doctor Valdés en este tema. Es decir, no solo en limitarse en su trabajo como cirujano, sino estar preocupado por el bienestar de sus pacientes, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, para que consigan sus objetivos, pues, de la mejor forma posible. Es decir, es, lo quiero, es muy importante, lo considero muy importante. Sí, sí que lo es. Y la alimentación, supongo que también juega un papel importante. No sé si, André, das algunas pautas nutricionales, ¿no? Porque, vale, el ejercicio es necesario, pero luego tampoco nos podemos hinchar a comer lo que queramos, ¿no? Evidentemente, a ver, damos unas pautas, son unas recomendaciones, una ordenación de la comida de una forma general para tener una alimentación lo mejor balanceada posible entre los macronutrientes y los micronutrientes, ¿vale? Evidentemente, en el postoperatorio, el paciente, la paciente, pues, su requerimiento energético va a ser menor, por lo tanto, hay que graduar esa ingesta para que, evidentemente, no nos pasemos, vamos a estar menos activos, tampoco nos podemos pasar comiendo, porque al final... No, claro, sobre todo si al principio está uno en reposo, pues, claro, lógicamente, no quema tanto, ¿no? Los primeros momentos son delicados porque es como un balance de una persona que está postoperada, que obviamente se tiene que nutrir bien, pero que está buscando un cambio de alimentación y limitar la sobreingesta. Entonces, ahí el equilibrio hay que buscarlo individualizadamente y de forma precisa. Y la actividad física igual, es una persona que está queriendo hacer un nuevo estilo de vida con más actividad, pero, claro, recién operada no se puede poner. Entonces, también el cambio tiene que ser progresivo. Y en esos casos, pues, claro, cada paciente va respondiendo de una manera diferente y se va haciendo individualizadamente. Aquí, sobre todo, lo que se trata también es de educar un poco a los pacientes, ¿no?, en la adquisición de buenos hábitos de salud. Claro, eso es lo que, básicamente, también hace André en su práctica no quirúrgica, ¿no?, efectivamente. Solo que hay muchas pacientes que realmente después de la cirugía lo buscan y lo necesitan. Y alguno, aunque no lo busque activamente, cuando se lo ofrece, ve que es un camino muy eficiente para conseguir los objetivos que tiene, los deseos que tiene. ¿Existe ya algún caso, ¿no?, de algún paciente que haya ya pasado por, que haya, bueno, disfrutado de este programa Actívate? Sí, claro, claro, sí, sí, hace ya tiempo que lo hacemos. Sí, sí, llevamos con el plan Apoyo Salud, pues, no te sabría decir un tiempo exacto, pero unos años igual, ¿no? Un par de años, tranquilamente. Sí, 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 y, bueno, pues, podríamos decir que con buenos resultados y con una buena, digamos, con una disposición de las pacientes a trabajar de esta forma. Claro, y luego hay muchas que continúan. Esto está pensado, digamos, para darle unas pautas de vida, pero luego hay gente que cambia su estilo de vida, su ritmo y se vuelve, pues, hace un poco más de deporte y cuida la dieta para siempre. Y muchas, pues, siguen entrenando con él, claro. Bueno, pues, eso es fantástico. De todos modos, también hay que hacer un poco un llamamiento, ¿no?, siempre a buscar a un buen profesional, ¿no?, acreditado como médico, en este caso el doctor Valdés, pero también en los preparadores físicos, ¿no? No todo el mundo que se hace llamar preparador físico no siempre tiene todos los conocimientos necesarios, sobre todo para pautar una atención tan individualizada, sobre todo cuando hablamos de pacientes posquirúrgicos, ¿no? Supongo que en eso también hay que tener cuidado, ¿no, André? Evidentemente, evidentemente. La búsqueda de un profesional formado, titulado y, además, que esté familiarizado con este tipo de trabajo. Y, además, teniendo en cuenta que te tienes que dejar... Aconsejar. Aconsejar, en este caso, por el doctor y tú trabajar en base a sus recomendaciones y a las pautas que va dando. Pues, fantástico. Yo creo que nos queda claro. Yo desconocía que ya llevaran con este programa, pues, como un par de años. Creo que está muy bien, es un muy buen trabajo en equipo, muy necesario. Creo que a nivel psicológico incluso también es muy positivo, pero creo que de eso vamos a hablar en otro programa con el doctor Valdés. Y, nada, yo os doy las gracias por haber venido, por enseñarnos tantas cosas y tan buenas como siempre. Y no sé si queda alguna cosa que queráis decir que sea importante. ¿Algo que está ahí guardado y que merece la pena que nuestros internautas lo sepan? No. Claro, yo por mi parte no. Eso es recalcar, ¿no? Que cuando una persona se opera, pues, rara vez dice, no, tengo un Michelin en la cadera, me lo quito y ya está. No. Mucha gente busca algo más en su interior, digamos, ¿no? Quiere, desea estar mejor y eso incluye no solo el aspecto físico-visual, sino la sensación y el sentirse más saludable, claro. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que muy pronto. Y a ustedes, ya saben, como siempre, el mejor de nuestros deseos, muchísima salud, que es ahora mismo lo más importante, y suerte. ¡Gracias!